Amigos de Cereza Radio, yo soy su amigo Alejandro y estoy un artista, un hombre imparable que no necesita presentación aquí en México. Me encuentro con nada más y nada menos que con Adrián Uribe. Eso es todo. Amigos de Cereza Radio, ¿cómo están? Estamos aquí desde Guadalajara y feliz, feliz por estar aquí presentando mi película el día de ayer en la gala, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tuya Mienta la ha puesto en el Teatro de Ayer, pues muy bien, estamos muy contentos. Y bueno, pues 23 de marzo ya se estrenda en todos los cines. ¿23 de marzo? ¿Cómo te trata Guadalajara? Muy bien, la verdad me trata súper bien. Estuvimos aquí haciendo un show el sábado, ahora estamos presentando la película. La verdad es que ojalá que el público vaya, le guste. Es una película de humor divertida, pero también tiene su parte como un poquito de drama, pero también obviamente hablar de fútbol, la pasión, este rollo de ese menú que tenemos los mexicanos por la selección mexicana. ¿A qué equipo le vas a dar? Yo soy americanista de Guadalajara. Americanista de Corazón, ¿verdad? Arriba la América. Sí, señor. ¡Cachón, cachón! Ah, no. No, eso no. Adrián, dime, ¿cómo te sentiste tú ya en esta película? En esta nueva película de grabación. Muy bien, me sentí, la verdad me sentí muy bien, me sentí muy contento, me sentí... aprendes siempre en cada proyecto, conoces gente, estar filmando en otro país, tanto en México, Colombia, el director colombiano, los compañeros, la verdad es que me sentí muy, 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 muy cobijado con un gran equipo de trabajo. ¿Dónde grabaron? Estuvimos en Bogotá y estuvimos en México, o sea, mitad de la película de allá y mitad de México. Ah, en tus países. Así es. Así es. Y ya viene, ya terminaron la película, estás en la promoción. ¿Para qué esta película te significa? Esta película significa, pues, un logro más en mi carrera, yo creo que siempre que haces un proyecto nuevo, estás pensando en que le guste a la gente, pero en que te dé experiencia, porque en el final es como, cada vez tienes más experiencia, cada vez aprendes más, también aprendes lo que sí y lo que no tienes que hacer en el siguiente proyecto. Entonces, creo que me sirvió en todos los aspectos. ¿Cómo llegó Adrián Uribe a ese proyecto? ¿Te invitaron a ti, quiero hacer esta película? Sí, fíjate que me mandaron el guión, me dijeron que estaba buscando a una persona en Colombia, que estaba buscando a un protagonista para una película, me mandaron el guión, y dije yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer a este personaje, y afortunadamente lo hice, y no me equivoqué, creo que es un gran proyecto, y ojalá que tú me guste. ¿Viene esta película de una de las abandolas del tiempo? Sí. ¿Y esta que viene tomando cine mexicano y Adrián Uribe tiene que estar en el presente desde la película pasada? Desde la película pasada, totalmente, entonces ahora, otra vez este resurgimiento del cine, pero ya tiene de un tiempo para acá. Yo creo que hay que mejor estar en un lugar donde sigas haciendo historias y sigan contando. México, pues las películas mexicanas ahorita están en el top de taquilla, ¿no? Antes nada más eran puras grimmies, y ahorita ya México, taquilla, ha crecido mucho la industria, entonces la verdad es que, pues que bueno, yo quiero hacer más cine. Y a lo mejor en una película igual no te va muy bien, pero en la otra te va bien, y así es esto. Además de recuperar el cine mexicano, especia en México, también está empezando a conquistar el cine en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, así es. Ve lo que está, pues lo que acaba de pasar en los Oscars, Guillermo Toro, antes Cuarón, Iñárritu, todos los mexicanos que han estado ya. Entonces la verdad es que está increíble el poder seguir creciendo y seguir, como dices tú, conquistando, y poniendo el nombre de México en alto, ¿no? Con todas estas grandes figuras que lo están haciendo, ojalá ya un día podamos estar en el mismo momento dando una gala de los Oscars presentando un premio, ¿no? O hasta no meñado, porque hay que soñar en grande. Ah, claro, claro. Y hablando de soñar en grande, también lo que me gusta preguntar a los artistas con los que me toca platicar, es a los chavos, a las chavas que están viendo ahorita, que están viendo en vivo, ¿qué les dices cuando ellos te ven y dicen quién está haciendo lo que está haciendo en el mundo? Pues que lo pueden hacer, que claro que lo pueden hacer, que claro que si es tú que estás viendo, que estás escuchando ahorita esto, por supuesto que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Simplemente es que lo hagas con pasión, que lo hagas con amor, y que no escuches a la gente que te va a decir que no se puede, porque esas va a haber muchas y siempre las va a haber. Pero más bien, en vez de que te enojes con ellos y les hagas caso, mejor agarra ese coraje a demostrarles tarde o pronto que sí, que estaban enjuntados, que no van a poder hacer que tenías la razón, entonces hacerlo con pasión al 100% y lo demás que ven. Receta patentada de Adrián Uribe. Totalmente. ¿Qué van a poder disfrutar con esta película de tipo los que vienen al cine a verdad? Van a disfrutar una comedia, van a disfrutar una comedia futbolera, pero también que habla un poquito de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, van a disfrutar un humor divertido, pero un humor diferente. No es la clásica comedia romántica, es una película con un fondito de lo que sucede en muchas ocasiones. Con lo que quieras se puede hablar. Y además con el fútbol, llena de fútbol. Llena de fútbol. Y ahorita que estamos ya a un pasito de Rusia, pues qué mejor. Ya merito, ya merito. Amigos de Cereza Radio, les recuerdo, esta fue una entrevista completamente en vivo. Gracias a asesores digitales, para que cumplan con las reformas del SAT, asesoresdigitales.com.mx. Porque es tuya, mía. Te la apuesto. 23 de marzo. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima.